¿Cómo es que decía? 305-264-9636. Eso de cántalo para que se te pegue, me gusta. ¡Ay, Eduardo Antonio! Pero ¿cómo tú llegas así y no me avisas? ¿Qué es eso? Primero que todo, venir a verte es un agasado. Eres una de las mujeres más lindas de la faz de la tierra. ¡Ay, gracias! Desde el otro día que vine me quedé pensando y me dije, Eduardo Antonio, todo el que viene a esta clínica sale muy bien. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no venir en otro plan para salir un poquito mejor? ¡Ay, pues mira, para nosotros de verdad que es un placer! Las estrellas llegan aquí, llueven las estrellas todos los días y todo el que viene una vez le pasa eso. Yo no sé a qué vengo, no sé a qué vengo, señores, pero mírenme después. Yo sé que algo me voy a hacer, no sé, pero de que me lo hago, me lo hago. Tú sabes que aquí nosotros tenemos un lema que es que te quitamos todo lo que te sobra y te ponemos todo lo que te falta. No te sobran y te falta nada, pero siempre se puede hacer algo. Tú sabes que yo soy un hombre enamorado del amor, entonces mientras te veas mejor, bueno, pues más amores podrás tener en la vida. En lo que llega la media naranja, nos comemos la mandarina y si nos vemos mejor, pues mira, cántalo para que se te pegue. ¡305-264-9636! ¡My Cosmetics Seoyer! ¡305-264-9636!